Bueno muchachos, hay mucho relajo porque adivinen qué, nos toca el concurso de cosplayers Aquí están los cosplayers, los mejores cosplayers de toda la convención Se dieron cita el día de hoy para ver quién es el mejor Los van a premiar, va a haber un jurado, el cual va a decidir quién es el bueno Quién es el más chido de todos ¡Libra la mamá! ¡Felicidades! Vamos a ver qué tal, hay concursos del traje más elaborado El que se parezca más y simplemente el campeón de campeones Ahorita lo vamos a descubrir, chequen ustedes, están de poca madre todos estos trajes C-3PO va a ir solo en una nueva aventura Después de la rise de Skywalker, decidiendo que se acuerda como una versión de su creador Skywalker es un cosplayer Se ve increíble, dame a Darth Revan Aquí se viene, la creación de este cosplayer Se empezó la última celebración de Star Wars en 2019 250 horas Se spent Hand-embroidering Every single stitch On the iconic cape The young Ewok Scout Who provides essential assistance And as of course This is the first of its kind It was made from scratch The space inside the gunk allows for plenty of lights and motors As well as a water bottle holder For the comfort of the cosplayer Many details are hidden throughout the costume Such as the tie wing designs in the bracers The force is with me And I am the force And I fear nothing The wing applause The arm of Wichol present It weighs approximately 18 kilograms There were 8 months of elaboration There were 8 months of elaboration Where they fused the color of Mexican traditions In the wonderful Star Wars universe Oh my goodness Even the blaster Our first place Goes to Graves my guys Silas! Andra! Oh Congratulations Our second place For best like this Give it up for Tim O'Sullivan As B-Stay One more time Let's hear it for Tim O'Sullivan Just a battle Yacht Andova Wednesday Thank you You folks You've got 4 And as you go Come on ¡Bienvenido a Marietta Ivanova! Combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.